Esto tiene comedia negra, ¿no? O sea, es comedia para la banda que es como un poquito más pasadita de lanza. Esta es la historia de mi odio. Tu personaje es una persona resentida socialmente. Es una persona con mucho, siento que, odio interior general hacia afuera. ¿Fue difícil representarlo a él? Sí, creo que todos, en mayor o menor medida, o en algún momento específico de nuestras vidas, hemos sentido la envidia. Tenemos, como es la sociedad en la que vivimos, resentimiento hacia cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, fue fácil identificar el por qué Gabriel Lynch está resentido, qué es lo que lo hace ser resentido. Y lo que creo que es muy interesante es que conforme todas las cosas maquiavélicas y graciosas que va haciendo, porque es una persona que le gusta romper esquemas, se da cuenta que está convirtiendo en eso que siempre criticó, a esos que siempre se burló. ¿En algún momento has tenido alguna situación, ya sea de la persona que sube a algún puesto o de la persona que ve que alguien sube a un puesto que tú creías que te merecías por algún tema así? En algún momento de mi vida sí lo creía, sí. Hoy entiendo que todos estamos donde nos merecemos estar. Entonces, estar juzgando a las demás personas y pensando lo que las demás personas se merecen o no, me parece que está fuera de lugar. Pero, dicho lo cual, sí, sí me ha pasado. Y en su momento sí vi, pues, banda a la que yo pensaba que no tenía méritos para ocupar cierto puesto, pero, pues, claramente sí los tenía, ¿no? O desde otro lado o conocía a alguien más. Sí, pues, es que creo que el Recursos Humanos, pues, eso, habla mucho del privilegio y el personaje de Giuseppe, pues, es un güey que no tiene idea del privilegio que tiene. Pues, claro que te enoja. Pues, es un poco lo que le pasa al personaje de Pedro, ¿no? Que se vuelve loco y luego, pues, mi personaje, pues, decide irse por el camino más lambiscón. Es un güey muy inteligente que sí, es amigo de Pedro, pero le quita también esta oportunidad y, pues, también desata ahí el caos en la oficina. ¿Por qué es una película distinta a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente? Bueno, primero, o sea, apenas empieza la película, ya lo vieron en el tráiler. Pues, es una película en blanco y negro. Es algo diferente a lo que le apostamos. Está llena de ironías, está llena de sarcasmos y retrata la miseria humana de una manera espectacular, donde estos personajes están desesperados por llegar al poder, donde se valen de las herramientas que tengan a la mano. Todos los personajes son adorables y despreciables al mismo momento. Habías notado en una película de Godínez justo antes. ¿Cuál es la diferencia con ese papel de Godín versus este papel de Godín? Es que siento que sí son muy diferentes porque los recursos humanos retratan una realidad. A pesar de que es una comedia, es una comedia bien oscura. Siento que si van así como de, ay, es el Godín Buena Onda, no tanto. En esta no. En esta no. ¿Cuál eres tú? ¡Suscríbete al canal!